qué bonito veanlo, veanlo armando a dios pero va a ser niña no, no el niño es quiero ver si le queda no, no, no pobrecita qué bonito qué bonito mi primer regalo a la chucha a la chucha es suave está bonito ahí hay otro varón acaban cambiando qué bonito me vean una hembrita es un chichimba también bonito no, soy amante de los bebés pero está bonito no, es que es tan bonito es que la ropa de niños es bonita a Yancy le va a encantar a Yancy le va a re que te encantar te va a emocionar otra polo otra polo no, no, no por si, porque cuando le dijo ella cuando mire, cuando usted le dijo cuando usted le dijo ella le traigo algo que siempre le manda ya se imaginó que eso era y que no, este es el día eso, eso era parte creo yo cuando ella le dijo pruebe si se le quede uuuh gracias y lo rarito para el bebé de parte suya son Marina mi amarina dice que lo disculpen pero son buenos gracias, gracias muchas gracias muchas gracias bendiciones como le dijo Mando 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 Magno si aquel que no es este pregúntame si quiere jugar pregúntamele pues Mando ¿Quién? el va a pasar ya va a pasar si quiere jugar Mando Mando si es para eso ajá que juegue el muchacho que juegue el muchacho el albañil es hombre fuerte que vale no ha entendido vaya vaya el mexicano mireme un mexicano que juegue el albañil de vera el mexicano para la vez si no si todavía pero el quiere ya no puede gracias él no puede entonces lo realito para el bebé son de parte suya muchísimas gracias y y a Maino muchas gracias Maino muchas gracias muchas gracias también de parte de Yance ajá pero yo vengo yo me voy a ir después del día finado ya me voy a ir no te preocupes que día es el noviembre el 1 de noviembre no son grandes cosas no el 1 y el 2 el 1 y el 2 ahí se viene y yo estoy ahí se viene para mi cumpleaños quiero hueler no la desperdicies no ahí se va el olor vuela así huele rico yo me voy a bañar ahora no cama no la gaste no no gastar en el bosque en todos écheme para cuando écheme para cuando los abrazo y para cuando los abrazo me voy a quitar esta camisa que rico ya ves que huele rico los revólver como se llama por si algún día quiero regalar una de esas el más buscado no pero este es de asaro 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 huela que rico que rico huele asaro asaro the most wanted huele rico si huele rico hasta la caja huele vie la jones dice que huele rico huele rico así va me huele pero pero si huele rico sabe como voy a volver ahora a hombre macho ok a no entonces muchas gracias entonces cuántas chicas tenemos ahora vaya si se nos une baldo entonces tenemos la jenny ahí para que juegue también ya sabemos tal vez sale más potente que es que yo que la dale por ejemplo la jenny que tiene pata quebrada y tiene cuidado con tu pata de verdad o un mal o mal movimiento ella es de la que lucha siempre al final con la fátima pero ahora no le conviene sea hasta donde sintamos que aguantado o si está en peligro tu pata pone la otra para que te quiera la otra no es y se va a estar junto con el hombre y el hombre lo va a caer encima imagínese mira el baldo con una moto pues sí pero pero para acá aquí va a pasar todo rápido agarró para abajo ah pero va a pasar por aquí supongo ya lo va a ir allá vaya a donde no pero no pasaba ya para abajo va bueno para allá para allá ponga de acuerdo pues cierto para abajo agarró si no le decimos al papi de papi de sapo también si baldo no si claro puede ganar por del hombre va porque tiene fuerza si por eso vamos amestrando a Mico de un solo ya pero no quiere ver que le está diciendo que no quiere 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 si ya lo quiere ah no yo digo de que sapo lo quiera él como papá no sabe si va no sabe si pobrecita es que si yo no sé si él lo quiere a él yo no es cierto y que nos ha hablado con Corocito que eres a tu papi o algo así a tu papi nuevo que eres a tu papi nuevo en otro día eso quiere decir que no exacto vaya entonces vámonos preparándonos pues vámonos preparándonos vamos hay que quitarlo es que siempre que tanto le gustamos a los perros nosotros que siempre no estamos nosotros ahí están el calorcito vaya vamos a ver donde lo jugamos pero para que vean ellos le mueven allá a lo largo va chivo déjole pues formémonos ya los perros también nomás entiende que nos movemos vienen ellos también quítense quítense arete cadena pulseras todo lo que pueda representar un peligro uñas entregrilo yo lo que más me preocuparía es la rodilla ¿por qué? es que me anda haciendo bien fe la anda moviendo la misma que a ver ah ok hay más ¿será que lo hago con guinas o sin guinas? sin guinas es sin guinas esto es sin guinas porque puede si vos si pero si le pasa no es mi culpa no es sin guinas porque por eso es sin guinas esto es sin guinas mejor que le pase los hongos y no que los vaya a raspar rico desciende cuando se asiva y con el día los dos días que no te ha mojado no te no te no fije que me ha ayudado porque ya ya no me pica como antes más vestido el acachivo más ropa mire ya tengo para la cena para el 31 para el 24 ajá ni te lo vas a poner ¿cómo se llama eso? jumper no hay jumper siempre ese no se llama jumper ese no se llama jumper es enterizo 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 o interizo enterizo enterizo o parecer chorizo porque a veces mira enterizo pero nosotros decimos eso parecer chorizo pero si se llama enterizo jumper jumper es este si de tunco de tusa jajaja jajaja pero no ha llegado ni siquiera chorizo argentino en lo que jaja sino que de los de Quetzaltepec jajaja mal amarrado jajaja 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 ¿qué digo? es que la moto es del México pero solo lo voy a ir hasta donde ah pero si va a jugar y yo le digo yo le digo para un solo que mueve y el saponicio no yo te voy a ir a traer dale dale vamos le decía para que no venga otro besi jajaja jajaja el que chivo ese parte este mira la cámara mira la cámara espéreme 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 está bonito está bonita vas a fregar la grama aquí no aquí no aquí no ahí está camisita pero qué chiva está su color favorito negra y viene pantalón también espalda que chivo el conjunto y boluda colegiala mira el diablo no está el diablo aquí estoy diablo lo que tanto te gusta ver a la colegial así hoy me voy a hacer los bigotes dice el diablo rapito me encanta que bonito venganse el niño para ti no hay baby para ti no hay niños ese era nadie está chivo ese está como 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 para una gala de noche algo así como una noche de gala una noche de gala una gala de noche como como para el gala que va a ver 10